Es sospechoso el silencio del próximo superdelegado del Gobierno de la República, Carlos Lomelí, y del próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, en el tema de las anomalías de la línea 3 del tren eléctrico urbano. Expone el diputado, Juan Adáf Martínez García, presidente de la Comisión de Movilidad. Hoy no veo yo a los superdelegados, no veo a las autoridades que están entrantes. Aquí deben de estar revisando lo que van a recibir. ¿Y es sospechoso eso o simplemente de negligencia? Primero yo creo que no sabían, no dimensionan la falla. Y tercero, no quiero afirmar eso, pero es un desinterés porque es un presupuesto multimillonario, una obra trascendental en el Estado de Jalisco y que va a heredarla el siguiente gobierno federal y que no estén aquí revisando lo que van a recibir. El legislador de Movimiento Ciudadano con experiencia como funcionario en el CITEUR anticipa que la obra de la línea 3 del tren eléctrico con las fallas que se han asomado estará listo hasta el 2020. Afirmativo, así te lo pongo. Es la operación real, donde ya vemos usuarios transportándose en el tren ligero, puede llegar hasta el 2020. Esta falla es una de las que ya salieron, pero hay más fallas. A lo mejor mínimas, algunas que todavía no descubrimos, pero propiamente el sistema de operación y construcción todavía no está listo. Ustedes se pueden dar cuenta, ya hay algunas partes donde todavía falta mucha construcción. Hay fallas graves que ponen la seguridad del usuario y esas son graves. Hay fallas que van a salir, pues que el elevador no sirve, que la escalera eléctrica no funciona, que los torniquetes no le dan la tarjeta, como está pasando ya ahora en NovaCard, que el tren ligero no alcanza la velocidad por los voltajes que debe recibir energía eléctrica. Y detalla el porqué las fallas que presenta la línea 3 no son mínimas, como argüye la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A partir de otra vez en el tren ligero, conozco técnicamente cómo se trabajan en las vías. Cuando hay movimientos sísmicos o movimientos de la tierra de milímetros, se tienen que calibrar todos los días. En el tren ligero tenemos unos carritos que caminan todas las noches en las vías y esos carritos van verificando que la calibración de las vías, de las uniones de vía con vía, estén totalmente alineadas. Y cuando existe una variación milimétrica, se suspende la operación del tren ligero hasta que no esté métricamente calibrado. En estas condiciones, es absurdo que Enrique Peña Nieto y Aristóteles Sandoval se hayan dado el lujo de develar una placa en la obra, agrega el diputado. Para Señal Informativa, Julio Ríos.